La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca. Ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, solamente el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se va acercando ya el final del año litúrgico y también del año normal, del año del cronómetro. Y el Señor nos va hablando del fin. Sí, nos va diciendo que Él vendrá y que realmente nos tomará nota de nuestro comportamiento y de nuestra vida. Pero eso sí, nos dice que entonces el universo se conmoverá, pero que no tengamos miedo. Esto es lo importante. En este sentido, de acuerdo a la palabra del Señor, todo el canto del cielo se armoniza con la tierra y viceversa. Todo el culto de la tierra se une al culto del cielo. Y el momento cumbre está cuando oramos en comunidad, cuando en la liturgia precisamente cantamos y celebramos la gran presencia del Señor. Cuando hoy domingo nosotros acá dedicamos este día para honrar al Señor, para decirle, ven Señor, estamos trabajando en tu reino, estamos trabajando con tu amor. Ven Señor, ven Señor, es lo que también nos anota muy bellamente en las lecturas. El salvo, me enseñarás el sendero de la vida. Que siga corriendo el tiempo, llegará a nuestro final, pero el Señor entonces, que siga recibiendo nuestro culto de amor y de alegría. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.